Mi nombre es Carolina y soy mamá de Pablo, Andrea y desde hace ocho meses de Mateo. Al principio dije, uy, volver a empezar, pañales, llantos, mamaderas, baño. La verdad es que no me lo esperaba, pero tampoco esperaba volver a sentir tanto amor. La naturaleza nos hizo madres, por eso cuida y protege el cabello de tu bebé con el extracto natural de la manzanilla para mi bebé. Para mi bebé es cuidado natural para tu bebé.